Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a ver una relación entre valores de x y valores de esta relación entre x e y es si solo si 3 y es menor o igual que 2 x cuadrado bueno primera cuestión yo te diría esto es la solución a ver lo que vos introducís un valor de x y claro para cualquier valor de x que vos introduzca esto te va a devolver puntos del plano te va a devolver una región en el plano cartesial vos fíjate que me plantean que 3 y es menor o igual que 2 x cuadrado no vamos a ver cuál sería cuáles serían los valores de y parece que despejaría vamos a multiplicar con un tercio ambos miembros así un tercio por tres son tres tercios que es uno se queda ahí nada más no y dos por uno dos dos tercios dos tercios de x cuadrado bueno gente linda esta es la relación que vamos a tratar vamos a tratar la vamos a representar en el plano cartesiano y vamos a analizar cómo es su dominio y su rango no hay que tratar plano x y bueno esto claro si yo miro acá dos tercios de x cuadrado es una función cuadrática pero esto no es una función es una región del plano no es una función bueno pero si yo lo miro para trazar la gráfica de dos tercios x cuadrado digo bueno a ver si x vale cero y vale cero no este punto después cuando x vale qué sé yo para mirar para que desde el número redondo que sea 3 a ver 1 2 3 cuando x vale 3 3 al cuadrado 9 9 dividido 3 da 3 por 2 6 1 2 3 4 5 6 bueno ahí está es este punto del plano bueno claro si x es menos 3 es exactamente lo mismo porque me estoy acordando también da 9 así que vamos a poner menos 1 menos 2 menos 3 y ahí está el puntito bueno por supuesto esto de hecho a ojo no a ojímetro gente linda esta es la gráfica así la de tres mes un pase la reprobada bastante de dos tercios x cuadrada bueno claro como hoy es menor o igual de dos tercios x cuadrado estamos hablando de esta región en el plano no de toda esta región del plano donde se cumple que los para un valor de x voto más acá a un valor de x y para un valor de x el valor de y como es el valor de y es menor que dos tercios x cuadrado porque dos tercios para este valor de x e dos tercios x cuadrados sin esta traza bueno la traza las es con línea firme línea llena porque porque está la posibilidad del igual si no estuviese la posibilidad igual esta traza la marca con línea punteada claro el dominio de esta relación los valores que vos podés introducir de x son todos los reales acá cualquier número real es elevable al cuadrado el tema es que te devuelve la relación la relación no te devuelve un valor como en el caso de una función por ejemplo la relación lo que te devuelve cuando vos colocas un valor de x son pares ordenados son estos pares ordenados infinitos pares ordenados donde vos podés decir bueno r aquí es igual a los conjuntos de todos los pares ordenados x y tales que tales que y sea menor o igual que dos tercios x cuadrado y se pone así y x pertenece a los reales acá acá estás viendo el dominio de la función de la relación x son todos los reales y acá está lo que te devuelve la relación lo que te vuelve son pares ordenados que cumplen con esta condición con que los valores de y sean menores iguales a dos tercios por los valores de x que vos seleccionas elevado al cuadrado lo que pasa que x puede tomar cualquier valor real entonces el rango o imagen de esta relación son pares ordenados pero cuantos infinitos todos los que están marcados aquí esto esta región del plano que te marque aquí es lo que te devuelve la relación después de haber ingresado un valor de x gente linda ahí te dejo la lista de reproducción de inequaciones de este canal donde hay muchos ejemplos más espero haber sido claro espero haber sido útil y que nos veamos en el próximo vídeo chau chii Gracias.